Llegó el momento que todos estábamos esperando. Ya ni música tiene. ¿No hay música? Me llegó una oferta por flores de Universitario de Perú. Puede que... ¿sabe por qué? Porque hice unas pruebas. Hiciste unas pruebas. Y ellos también se las comieron. Porque acá nosotros también. Alguien te hizo una prueba y quedó convencido. ¡Que pasa el desgraciado! Ojo, que la prueba la hizo. Bueno, convencés que tenía que convencer. Habrá visto algo que yo en tres años no vi ni una sola vez. Convencés que tenía que convencer. Mire, vamos a hacer algo. Tranquilo, sí. Le vamos a hablar a usted que está del otro lado. Usted, acompáñeme. Si estás con tu esposo, porque es para las mujeres. Epa. Si estás con tu esposo, con tu novio, con tu compañero. Con un amigo. O está tu hermano, un amigo. Sácalo. O vos, que sos hombre, salís. No veas. Esta parte es para las chicas. Así que todos los hombres lejos del televisor. Tapen los ojos. Hagan algo. Ya estoy preocupado. No, porque vamos a mostrarle a esas mujeres. Es un premio para ellos. Sí. ¿Cómo aprender a hacer magia para sorprenderlos a ellos? Bien. Es un lindo acto para que practiquen en pareja. Está bien, ya lleva de presentación como un minuto. Deportiva no es. Pero entonces, ¿vamos? Vamos. Con presentación nueva, mire. ¡Operado! Ah, muy bien. Un esmori, ¿eh? Sí, un cono de papas fritas. Ahí está. Atención. Honey, I'm going to show you a trick. Ok, show me a trick. See the penny? I see the penny. I'll put this bottle of water right on top of the penny. Ok. La moneda. Ajá. And I'm going to put this over it. Ok. And when I say the magic words, the penny is going to go inside the bottle. Really? ¿En serio? Yes. Ok. Ah, bueno, esto creo que lo he visto al mago Emanuel hacerlo. A la señora le sale bien, ¿eh? Boogie boogie. Ah, está bien. Boogie boogie. Boogie boogie. ¿Y? Ok. You look down in there and the penny is inside the bottle. ¡Oh! ¡No! 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 Pero... ¿Cómo se nota que tiene buena onda, no? Hay que dar los años de 50 años de casados. Bueno, ahí está. Para que lo hagan en su casa, me mata los 12. La señora y el señor, con muy buena onda. ¿Cuántos años de casados llevarán? 50 por lo menos. Un montón. Me imagino, digo, no sé. Ella se mata de risa. Él se mata de risa. La magia es deporte. Hay que practicarla. La magia no es deporte, aunque hay algunos deportistas que hacen magia. Exactamente. Bueno, ya sabés. No le digas, no le mostres el video. Decirle que no lo vea. Pero usted dice que puede caer alguien acá con este truco. Vamos a hacer una cosa. Sí. Lo va a ver de vuelta. Boogie boogie. Vamos a preparar algo. Me encantó la reacción del señor. Es un fenómeno. Se lo tomó con toda la gracia. Pero mira con una inocencia. A ver si... ¡Oh! ¡Qué maldad, eh! La risa de la señora es lo mejor. Preparate, Steffi, el número del WhatsApp. Bueno, yo lo voy a sorprender. ¡Qué maldad, desgraciado! Venga, venga con nosotros. Venga, venga, venga. Vamos a hacer algo. Sí. No, porque esto... Ustedes piensan que dice que acá terminó todo. Sí, porque a ver, el noticiero también tiene que terminar. ¿Esto es todo? Sí. No. Póngame el número, Steffi. 261 le ponemos para que puedan entrar los WhatsApp. 2616. Sí. 006600. Bien. Con que consigamos uno. Que le salga... Pero verdadero, además. Sí, no. Sí. Bueno, el que si no va a recibir el agua igual, si lo hace poniendo la carita, ya es cuestión suena. Ah, bueno. Todos los videos que lleguen al 2616006600, ya dije como 10000, espere, van a ser las antideportivas del martes que viene. Ah, bueno. Así que si quieren ser famosos, 2616006600. No solamente el robo es hoy, sino que es el martes que viene también. Lo hacemos, esto lo hacemos con la gente. Mánden el video, ya saben. Bueno, y si lo viste vos que sos hombre y no lo vio tu mujer, hacéselo. Se hace igual. Hacéselo. Bueno. Bueno.